¿Qué es lo que se va dando el equipo? A veces se plantea objetivos en el inicio que son irreales, porque el objetivo se lo va dando la continuidad, si el equipo se mantiene, un grupo de jugadores muy nuevos, muy jóvenes, que hay que ver si tienen la posibilidad de mantenerse en el tiempo con rendimientos altos a nivel colectivo y defendiendo una idea que a lo mejor el no ganar lo hace descreer. Pero bueno, hasta ahora estamos ilusionados por el parte de... Yo tengo una idea de ver a Sevilla mañana, y como te decía, ponerse objetivos ambiciosos te lo va a generar el grupo de jugadores que vos tengas. Si realmente estamos para pelear arriba, estamos para pelear en el medio, eso se va a continuar. La correlación de partidos que estamos viviendo hace que haya jugadores sentido, todavía no se recuperó Nasri, Víctor tiene una fatiga que el esfuerzo del partido en Turín, estoy incómodo un poco, pareja que por ahí le cuesta mucho, todavía no está totalmente recuperado de su lesión jugar partidos tan seguidos, Mariano que viene con un problema de doctor también, hay muchas cosas que tenemos que resolver en el día de hoy para ver cuáles son los que ven. Porque el entorno lo hace más distinto que lo que hay dentro del campo, porque las dimensiones no son tan diferentes, ahora un metro de diferencia entre el Santiago y el equipo que es el grupo que es la cancha. Después, cuando nosotros nos eximimos de ese entorno, que a lo mejor termina siendo perjudicial cuando uno lo piensa, tenemos la obligación de salir a ganar el partido, porque también el premio es muy alto, llegar a la cima del torneo a nosotros nos vincula una sensación muy interesante, entonces vamos a ir a buscar una posibilidad contra un rival que se para muy bien, que es muy fuerte ahí, que toma muy bien los segundos valores, que contragolpea muy bien, entonces va a ser un partido muy interesante de lo táctico contra un rival que es ahí sin cerrar.